Youtube, vamos, por fin llegó el tráiler de Shazam, 2 Vamos a ver el tráiler, no te olvides de suscribirte a mi canal, una banda, nada Y bueno, vamos a ver el tráiler de Shazam, la pura felodiosis, vamos a ver el tráiler El tráiler de Shazam, un gato, es un besozo, y yo soy solo, solo yo Me siento como un matrimonio, no importa, de nada, el tráiler me dio un superpósito Y bueno, todo el mundo tiene superpósito ¿Qué estábamos a la gente? Siguiente, he la pele que enfrenta con el crimen Ok Ahora todos están haciendo sus propias cosas y yo solo estoy tratando de mantenerlo juntos. Entendiste que soy un pediatra, ¿verdad? ¡Vale! Escucha mi, Billy. El suerte de tu mundo depende de eso. Los hijos de Atlas vienen para ti. Los niños están en la poder de todos los dios. ¡Sazam! Esto es muy personal, Billy. Mira, no tengo mucha experiencia como tú porque no soy muy viejo como tú. Pero he visto todos los películas de Fast and the Furios, señora. Es todo sobre... ¡Famil! ¡Famil! ¡Mamil! 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 La mierda, a la mierda boludo, que, que locura este trailer, no amigo, no, 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 increíble boludo, increíble, pero antes de decir cosa es, de fondo se escucha música de Eminem, ya ahí, pum, para arriba. Comenzó bien, ya empieza bien para mí, no, pues está muy buen trailer, me gustó también ahí, mi compañero de la música de Eminem, tiene buena, muy, muy buena pinta, nada, le tengo fe, mucha, mucha fe, así que nada, muchas gracias por el video, suscríbete al canal de YouTube, me ayudas a una banda, y bueno, nada, nos vemos en la próxima.